Si realmente estoy despierto, lamentablemente no. La respuesta concreta sería no, o al menos no al 100%. Desde mi punto de vista hay como diferentes estados o grados del despertar y cuando hablamos técnicamente, o al menos de mi perspectiva del despertar o de las personas despiertas, hablamos de personas que ya han trascendido el ego, ya han pasado la etapa de estar condicionados por el ego. Yo aún todavía tengo bastante ego, todavía me gana muchas batallas, muchas pulseadas, muchas partidas de trucos, diríamos en Argentina, entonces todavía estoy en ese periodo de aprendizaje. Quizás sí desde otro punto de vista, cuando hablamos de esto del camino del héroe, sí. Si tuve ese despertar en el cual me di cuenta de la Matrix, me di cuenta de un montón de cosas que antes no me daba cuenta y ahí empezó un camino de toma de conciencia y de despertar. Entonces, desde ese contexto podría decir que sí, ya pasé por esa etapa hace muchos años y día a día sigo despertando y tomando conciencia. Pero si voy a lo técnico, como lo hablan muchos maestros espirituales, de que listo, ya está, ya llegaron a un punto en que el ego ya no los persuade y no les afecta, aún puedo decir que no llegué a ese punto y ojalá pueda alcanzarlo en algún momento de mi vida. ¡Gracias!